El Hotel Nueva Plaza ofrece conexión wifi gratuita, desayuno buffet, gratuito y aire acondicionado. Se encuentra a 10 minutos a pie de la estación de tren de Maliaño, a 2,5 kilómetros del aeropuerto de Santander y a 5 kilómetros del centro de la ciudad. Las habitaciones de Nueva Plaza están equipadas con televisión de pantalla plana vía satélite, minibar y utensilios de planchado. Todas tienen baño privado con bañera, artículos de aseo y secador de pelo. El restaurante sirve cocina cántabra tradicional de temporada y hay servicio de habitaciones. El personal le proporcionará información sobre los lugares de interés turístico que se pueden visitar y las actividades que se pueden practicar tanto en Santander como en sus alrededores. La terminal de Ferris de Santander está situada a unos 10 minutos en coche. El hotel ofrece servicio de lavandería y de limpieza en seco. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.